Hola, hola, hola Una vez la puc temos, no podemos estar Não podemos estar idealmente esperamos P frequently entre coordinates는 갖고 sinais sie bone,料理 속上 하고 시icking 気 comoохira Like this one It's just a mess Like this one It's just a mess It's just a mess I can't play much Mas nougat So I can't play much Blockich Llamo a mi socio, imagino mi negocio Para mi destina, haciendo la mezclina Haciendo la frutina, y yo la pico descarretando la cocina Yo la pico descarretando la cocina, cocina, cocina Cierra la toca, ya cierra la toca Cierra la toca, ya cierra la toca No, quédale que esta papilla Y la vacina es con torre que me la patrocinando Estoy insoportable, estoy igualable Estoy el mundo tan claro que estoy, estoy, estoy Estoy el mundo tan claro que estoy insuperable Habla y te duele, soy el señor También después ven Habla y te duele Si por si hay que muerde... Suddenly, te ruele Cuando vengo siempre con los Ah propositos No, 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 no't Andes Dionisos Dovete Andes Notán La magnitud La incomparable Two Dos de tona Clipadas La La de la reproducción de la sombra, de pica-gol, la de junto rojo, y me lo abro en todo el programa, tu síndrome, 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 chichiro, nacho, tu pedi, mi cigarro, el tombo, los chichromics, musicales, gringa, music, el video es un option, a la fucking music, guitarra, habla y te muere, forza y te muere, a mí me desesperes, tú me estás conocido, yo no puedo hablar de la cara, habla y te muere, forza y te muere, todo lo que no te puede, para mi gente, paloma, si te muere, paloma, si te muere, que te muere, que te muere, que te muere, ¡Cimbada produciendo!